Vestido a moda Tiene pinta al estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado A veces sonriente Así es a velar Soy de Sinaloa, sin con la plebada No soy salazar Por clave en la venta la regalización Me gusta el trabajo y la dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo Seguido amanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Uru puriaca También California, Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin de la misma si voy a pasear O hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario Allá por la sierra yo me la he rifado Siempre acompañado Yo nunca ando solo También me acompaña Mi carna del choro El huevo a las tidas Me brinda su apoyo También es mi amigo Alma y todo lo quiero saludar Por darme confianza También su amistad Con el chavo Félix estoy a la orden También con los antras y con muchos más Yo no soy violento ni busco problemas Pero me respetan Y se respetan Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen poro que se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene pinta de estilo italiano Lo mira tranquilo También preocupado A veces sonriente Así es Abelardo ¡Gracias! Gracias por ver el video.